Hola amigos de American Plus, nos encontramos aquí en la área de Weehawken, en la parte de arriba, estamos frente a Nueva York, bueno, ustedes saben, tratando de hacer algo diferente, ya estamos en octubre, ya estamos así en el invierno, ya hace mucho frío en realidad, pero tenemos una vista espectacular desde aquí a Nueva York. Como ustedes pueden ver, eso es lo bello que es Nueva York al frente de aquí, estamos en el área de Weehawken, vamos a bajar un poco, a ver si nos damos un paseo por allá, por la parte de abajo, pero si ustedes pueden apreciar la, digamos, la nubesidad que tiene el cielo, pues en realidad estamos en una temporada de frío ya, está un poquito frío, está tirando mucho viento, recién acaba de pasar lo que es el huracán en todo lo que es el área de Miami, vino por Cuba, por toda esa parte, pues entonces, en realidad pues todavía los estragos se va a sentir acá, supuestamente estaba por llegar ayer y no, todavía tenemos, estamos esperando la lluvia, si ha caído lluvia estos dos días, pero en realidad no, no ha caído la tormenta que se esperaba con inundaciones y todo, esperemos que no pase, pero sabemos que hoy, mañana y hasta el martes vamos a estar así y ya tenemos un fuerte viento, ya se ve el viento que está fuerte y que en realidad pues ya nosotros, ya ahora y en esta área tenemos que, que ponernos buenos abrigos, buena ropa para no enfermarnos porque de todas maneras es un problema, en la temporada de frío estar enfermo, con una gripe, con una tos, con una pulmonía, entonces ya todo el mundo se preocupa por sacar sus yaques y todo, pero miren lo hermoso que se ve a Nueva York al frente, pero estamos ya con este frío y hay que protegernos, porque ya es una nueva temporada, ya después viene la nieve, mucho más frío, entonces para esta temporada pues en realidad, no sé, se vino como muy rápido, ustedes lo pueden apreciar, así ha pasado todo el día, oscuro, oscuro, hay mucha nube negra, que cubre el cielo, y este prácticamente digamos es una, una temporada que, como les vuelvo a repetir, que hay que protegerse, comprar guantes, hay que, comprar buenas botas para, para la nevada, entonces ustedes tienen que darse cuenta que en esta temporada, ya octubre prácticamente, octubre, noviembre, diciembre, que viene lo más fuerte, diciembre, enero, febrero, que es lo más, el frío más fuerte, con las nevadas y todo, ya las personas pues se, se protegen, con sus buenas chompas, sus buenos abrigos, y ante toda esta área, pues la gente sale a caminar, a trotar, pero ya se ve muy poca gente, pero están totalmente con, cubiertos, con buenas, buenos abrigos. Ahí está el río Hudson, es un río que, que también cuando viene la, esta temporada de frío, pues, se, se congela a veces, y ya lo, por ejemplo, los patitos que están pasando ahora, los patos, pues, están buscando, juntarse, y tratar de emigrar, para otros lados, a donde que ellos puedan estar, totalmente, con tranquilidad, porque en realidad, en el frío, pues, es para, pisarse aquí, y muchos animales, pues, aquí buscan la forma de sobrevivir, eh, buscando a donde, a donde esconderse, o hacer cuevas, o ellos ya saben, la naturaleza es increíble, por ejemplo, tenemos muchos venados, también tenemos osos, tenemos lobos, tenemos muchos animales, que viven, por aquí cerca, aunque estamos, por aquí en la ciudad, pero ustedes salen a las partes verdes, porque son verdes, hay conejos, entonces ya, ellos saben a donde esconderse, pero, algo muy bonito venir, miren, en realidad, es que todo el día, ayer, hoy día, ha pasado así, totalmente oscuro, y, y se ve, se siente el frío, se siente, miren, el viento de los árboles, se ve como se mueve, y eso, es porque ya está viniendo el frío, se ve como, se mueven los árboles, ahí arriba, así que estamos en temporada, vamos a ver si llegamos, a la parte de ahí abajo, a ver si tomamos, unas tomas, de cerca, de cerca, miren, que así estamos, así estamos, entrando, por la ciudad de, Weehawken, New Jersey, estamos entrando, para aquí bajar, a la, a la parte de abajo, del río Hudson, a ver como lo, me puedo ubicar, en realidad, en realidad, en realidad, es una, un área muy, muy cotizada, también, tiene, un alto de costo, porque estamos frente a Nueva York, pues, un poquito alto, en realidad, pues, hay muchas oficinas, muchos edificios, en la parte de abajo, esta es la ciudad, pero, aquí vamos a entrar, a ver si aquí, aquí yo puedo entrar, aquí vamos a entrar, sí, entonces, miren, esta es la entrada, en la parte de arriba, y vamos a hacer, una bajada aquí, miren, todavía se puede ver, a, a New York, porque es un área, donde, wow, ahora sí, estamos casi, por llegar, a la parte de abajo, sí, aquí hay mucho estacionamiento, esa es la ventaja de esto, de estas áreas, que, en ciertas partes, pues, hay buena, buena área para, para parquearse, si, si tú no tienes un driveway, entonces, viene la gente, y lo deja ahí, tranquilamente, y así, si entramos a este lado, a ver, miren, vamos a entrar aquí, ojalá tenga la suerte, de encontrar un parqueo, si tengo suerte, encuentro un parqueo aquí, vamos a ver, un momentito, aquí, bajemos, está frío, se siente frío, miren, esto es un área, está frío, estamos cerca, a lo que es, el río Toso, este es un área, que en el verano, hay mucha, mucha gente, muchísima gente, esto es un área, que pueden tomar, los botes, ahí está la entrada, ahí están los botes, ahí está, creo, un área de restaurante, pero todavía, se puede, se puede caminar, no está tanto frío, y esta es la parte, de abajo, de Weehawken, ahí están los botes, ahí están los botes, pequeños, aquí está el agua, estamos justamente, en el, en el Bioshock Show, miren, ahí están los botes, pequeños, para, deben ser, de persona, o de la misma, guardia de aquí, la gente todavía, se viene a sacar fotos, y todo eso, pero, aquí está Nueva York, miren, tan cerca, que parece Nueva York, pero tenemos que cruzar, o por el, el Holland Tunnel, el Lincoln Tunnel, allá también, tenemos el verano, ahí acá, este lado, tenemos el Washington Bridge, no está tan cerca, porque estamos aquí, justamente, en lo que es, el área, de abajo, de Huicóquitos, hay mucha gente, cuando estamos en verano, pues, la gente, se viene, a tomarse fotos, esa es la parte de arriba, donde yo estaba, este es un área de, yo creo que es un restaurante, sí, es un restaurante, se ve muy, muy, muy atractivo, aquí, en esta temporada, pues, no hay mucha gente, como les digo, pero, si llegamos en verano, es totalmente diferente, se puede, venir a disfrutar, aquí, de, de lo que es en la tarde, un domingo, un sábado, un sábado, como está el viento, se nota, las banderas, como está, estira la, el viento, los árboles, está fuerte, entonces, yo sí creo, que llega la lluvia, la tormenta, que viene arrastrando, desde lo que es, la parte de abajo, del sur, que pasó por Miami, pues, destrozó, muchas partes de Miami, entonces, otra área, aquí, aquí, aquí están, para ir a Nueva York, dice ahí, dice New York, esos botes, llevan a las personas, pues, digamos, se llama el ferry, vamos a entrar, por acá, a ver que, la gente tiene, sus animalitos, salen a pasear, con ellos, a ver, todas las áreas, para, esto es como un malefón, claro, esto es como un malefón, que, yo no había venido aquí, miren, es tan, tan largo, este cruza, hasta, al otro lado, hay un perrito, y miren, acá, el otro lado, el otro lado, donde, que este es, el ferry, que cogen ahí, y esto es, vienen parejas, y todo, a caminar por acá, imagínense, cuando es el tiempo, temporada de calor, es increíble, pasar aquí, aquí mi gente, si les gusta, por regaleme, un like, compartan, suscríbanse, esa es la forma, de apoyarme, para crecer en mi canal, estamos en la, área de abajo, de Weehawken, al frente, de Nueva York, en la área, donde se toma, el ferry, o los barquitos, para, todos los días, para pasar a Nueva York, la gente que va a trabajar, mañana en la mañana, y empiezan, bien en la mañana, llevando a la gente, a Nueva York, y estos son, los barcos, tanto como los trenes, como los buses, pues, ellos también trabajan así, desde aquí, nos despedimos, hasta el próximo video,